Bueno, empezamos en Uteca también la temporada televisiva, evidentemente conscientes de los tiempos de crisis generalizada que nos toca vivir y que desde luego están afectando extraordinariamente a la industria audiovisual de este país y evidentemente el esfuerzo más importante que tiene la organización va a ser este, trabajar por ver de qué manera podemos contribuir al desarrollo, a la mejora de la industria audiovisual española porque entre otras cosas en ello nos va enfrentando o vamos a intentar por lo menos hacerlo, plantear un camino durante los próximos meses o durante este curso. Nos hemos planteado desde Uteca intentar, como hemos hecho a lo largo de estos últimos años, trabajar en positivo, no convertirnos en una organización que viva de quejarse todo el día y de cuánto sufre y de pedir, sino de intentar aportar alternativas, aportar ojalá soluciones, pero si no al menos desde luego iniciativas para abrir debates. Y es por ello que queremos iniciar el curso precisamente intentando dar alguna alternativa, como decía, presentar alguna iniciativa. Y la primera de ellas tiene que ver con uno de los elementos que quedó pendiente del anterior proceso de discusión en España y que curiosamente, no estrictamente por las razones relacionadas con el ámbito audiovisual, sino por la propia situación económica, ahora mismo está en el primer plano de la actualidad y de la discusión política y social, que es el tema de la financiación de los sistemas autonómicos, de las diferentes estructuras montadas en torno a las administraciones autonómicas que tienen como uno de sus puntos más relevantes, sin lugar a duda, la extraordinaria presencia en materia televisiva. Nos pusimos en marcha para hacer este estudio, uno de los casos que más nos interesaba era sobre todo que pudiésemos hablar con cierta objetividad sobre lo que es la televisión pública en general, partiendo de un concepto que creo que es crítico y fundamental y que ha subyacido permanentemente durante todo el trabajo. Que es que la televisión pública, y retuvo parte de lo que ha dicho José Miguel, es un elemento crítico y fundamental para el desarrollo de la industria audiovisual en los diferentes países europeos. Y ese es claramente una de las primeras conclusiones que hemos obtenido durante este análisis. Entonces, básicamente, podemos encontrarnos con tres, cuatro modelos. Un primer modelo, al cual es Francia y Italia son sus principales representantes, es que la televisión nacional, France Televisión y la RAI son los que ofrecen una solución de televisión regional a todo el país. Es decir, la televisión regional está metida dentro de lo que es el operador nacional y lo ofrece dentro de sus servicios de televisión, como antiguamente lo hacía antes del año 81 Radio Televisión Española, ofrecía ciertas soluciones de televisión regional. Bueno, pues la televisión regional en esos países ofrece así. Es decir, la producción y las decisiones editoriales están concentradas en un solo sitio. La línea opuesta, por ejemplo, el modelo completamente opuesto es el modelo español. El modelo español es que hay operadores autonómicos completamente separados y no adscritos a la televisión nacional y que además tienen plena autonomía de decisión editorial, que es el caso más, el cual nosotros estamos habituales. Es decir, hay operadores individuales en cada uno de los modelos. En el caso alemán hay dos operadores, un operador de televisión nacional y un operador de televisión regional, por eso está un poco más en medio, pero es un operador de televisión regional común que opera de manera autónoma en cuanto a su programación en los distintos landes, en este caso son landes, pero que mantienen dos cosas en común. Elementos de producción conjuntos, incluso decisiones de programación conjunta, e incluso sostienen un canal único que se ve en todo el territorio alemán, pero que está producido por la unidad regional o por las unidades regionales de manera conjunta, en el cual todos colaboran. Y luego está el modelo británico, que es un modelo reciente, en el cual básicamente está construido sobre la base de una independencia editorial por parte de las regiones, en este caso básicamente escocionales, para decidir qué es lo que emiten y qué idioma emiten, básicamente en gaerico, pero todo se lo encargan a la televisión nacional, que es en este caso la BBC. Y la BBC trabaja como si fuera una productora a las órdenes de los agentes que se han creado de televisión regional, pero que no conservan medios de producción. Es decir, plena decisión independiente en el término editorial, yo decido qué es lo que pongo, pero se lo encargo a la televisión nacional. Con lo cual, la primera evidencia o conclusión es que claramente la televisión pública regional en Alemania y Reino Unido, que son los países que más hemos comparado, básicamente la resuelven con muy poquitos canales. Porque uno, me parece que en Alemania solamente Baviera tiene los, por hacerlo por partido. Por lo que el número de canales nuestros es importante. Hay un aspecto incrítico, que yo creo que no es para justificar un poco lo que ha pasado, es decir, que se ha apostado por una concesión de multiplex. Y claro, la tentación de tener un multiplex que permite la capacidad de cuatro canales es terriblemente alta. Es uno de los aspectos que debería de correr. Segundo aspecto que nos ha parecido crítico. Modelo de programación. Cuando comparamos el modelo de programación español de los operadores regionales españoles y lo comparamos con el modelo de otros países, se pone de manifiesto. Y esto también es común en la televisión pública nacional. Es decir, pasa igual. Es que son modelos que apuestan claramente por la producción propia. Prácticamente hacen desaparecer la producción ajena como un aspecto meramente marginal. Aquí por gote, en España, el peso o el porcentaje de la producción ajena es equivalente a la de cualquier otra cadena de carácter comercial. Cada libra que se gastan los ingleses en palabras de televisión pública vuelve a la economía convertida en dos milagros. Y básicamente eso era consecuencia de la enorme inversión que hace la BBC en producción. En las tablas que utilizamos, en los análisis que hicimos, incluso colaboramos con un par de universidades, una de ellas me parece que era Cambridge, si no estoy equivocado, era Cambridge. Si ese dinero se destinaba a comprar películas a Estados Unidos, libra gastada era solo una libra. El efecto multiplicador es por la creación de empleo en la industria, por la creación de compañías que proveen servicios a la BBC, por la creación de servicios audiovisuales auxiliares en la producción. Bueno, ese análisis es claro. La mayoría de la televisión pública, y en este caso hemos comparado con el caso de la PD, pero nos salta igual en los otros modelos, es que los modelos de programación están muy pendientes a la producción propia. Mientras que, por lo contrario, la televisión regional nuestra es bastante destinada a la televisión, a invertir mucho en producción ajena. Tercer aspecto de análisis comparativo, el modelo de financiación, aunque en esto luego no hemos entrado mucho más, porque tampoco creemos que sea necesario insistir sobre ello. Básicamente el modelo de financiación de prácticamente los países, de los cuatro países que hemos comparado, e incluso de otros muchos, es básicamente un modelo de mercado. El modelo publicitario es muy reducido, o en algún caso es nulo. O es absolutamente 100% publicidad, como es el caso de Channel 4 en el Reino Unido, pero en ese caso, entonces el Estado no pone ni una sola libra a la financiación de ese canal de televisión. La televisión regional alemana tiene mucha audiencia, y además mucha audiencia como consecuencia de no solamente verse en sus regiones, sino verse fuera de las propias regiones. Puede ser algo común el que un señor en Hamburgo vea una televisión que se está emitiendo, que se está produciendo, o que está contando cosas que están pasando en Baviera. Esto pasa. Es una televisión en la cual todos los alemanes saben. Es como si fuera una televisión de contenido regional, pero no de ámbito territorial regional. Ese es uno de los efectos. Y el segundo es el efecto no empleado. O sea, en realidad tiene muchísimos más empleados que la falta en su conjunto. Lo cual quiere decir que no es ahí por lo que van los tipos. Lo que pasa sí que hay un diferencial en cuanto al elemento de coste, que ya son elementos muy materiales y que son más complicados. Por ejemplo, el modelo industrial. El segundo es el modelo de programación. La producción ajena siempre se piensa que es barata, pero cuando tú la tienes que doblar a una lengua que es muy pequeña, automáticamente la comparación del coste del derecho de producción ajena doblada a una lengua muy pequeña, pues es enorme. Y eso muchas veces lo ha estado financiando la televisión pública. No a lo mejor distribuidoras u otro tipo de productores que son los que es crítico. Lo que sí es verdad es que el coste por punto de audiencia, el modelo alemán es sustancialmente mejor y que viene muy favorecido, como decimos ahí, sobre todo porque tiene una distribución global en toda Alemania. Es un modelo, diríamos, como compartido en el cual todas las regiones ven las televisiones de todas las regiones. Nosotros cuando hemos estado tratando, intentando evaluar una posibilidad de una propuesta, lo que queríamos era intentar acercar ese modelo español a algo más parecido a lo que sería el modelo británico o el modelo animal. Tampoco es necesariamente hay que copiarlo, no es el traje que a lo mejor nos encaja mejor, sino que lo que tenemos es buscar algo que encaje de algo de manera más sustancial. Y lo que hemos intentado es aprender lecciones. Lecciones, pues por ejemplo, hay un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico como consecuencia de una actualización más eficaz del número de canales, que hace que aquí sea muy crítico, voy a utilizar una expresión coloquial, jaleo, manejar todo este espectro radioeléctrico que incluso hace que pierda mucho del valor que tiene. El segundo es que son modelos industriales muy centrados en la producción propia, que yo creo que es un aspecto crítico ahora que estamos con un problema de creación de empleo, que debería ser uno de los focos de la televisión pública. Tercero, por supuesto, un menor número de canales, lo cual hace que las inversiones en programación tengan unos impactos mucho mayores. Por supuesto, hay un elemento que nos llamó mucho la atención, que es en el caso alemán, que es el tema de vertebración regional, que todo el mundo sepa de otras regiones y otras zonas, pues la verdad es que es interesante desde el punto de vista de vertebración o configuración mental conjunta. Por supuesto, detrás de esa vertebración lo que básicamente hay es un ánimo de integrar recursos y de juntar y de producir juntos al objeto de mejorar los costes y hacer que las cosas salgan más baratas. Y luego una de las elecciones que más nos interesó es que era posible, ya teníamos un caso, centralizar producción sin necesidad de tener que centralizar decisiones editoriales. Es decir, podemos seguir manteniendo, podríamos seguir manteniendo perfectamente las decisiones editoriales independientes en poder de los distintos gobiernos autonómicos y no por eso podemos producir conjuntamente y además utilizar recursos comunes. El caso inglés es un buen ejemplo de que eso es posible y lógicamente tiene efectos positivos en términos de la continuación. Pero que básicamente tiene dos pilares. Uno es aprovechar mucho más los recursos de producción usando básicamente dos mecanismos. Uno, incrementar la producción propia. Yo creo que eso beneficiaría a toda la industria en su conjunto. Al final, quién estaría produciendo sería las productoras y no estaríamos comprando películas a las medios que ha sido una de las tradiciones. Y segundo, promover el aprovechamiento de esos recursos impulsando incluso ese aprovechamiento vía programación y creando, por así decirlo, un canal de difusión general, como es el caso que tiene Alemania, uno de los canales con más audiencia, pero producido por todas las organizaciones regionales. El segundo aspecto, lógicamente, es intentar reducir los costes de transmisión de señal, pero bueno, este es un aspecto que lo iremos viendo, mejorando, por así decirlo, la utilización de los recursos, reduciendo el número de canales, proliferando el número de canales en HD, que necesitan más ancho de banda, pero que tecnológicamente tiene un efecto en consumo muy alto, simplemente en lo que sería la industria de la venta de televisores, la modificación con los cambios del parque de televisores para poder ver televisión en HD. El segundo elemento de esta propuesta es básicamente lo que hemos dicho antes, que es básicamente todo centrado en la programación propia, intentar perseguir, buscar ese elemento de programación propia y sobre esos pilares construir una norma. Esto. Muchas gracias.